Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un nuevo programa de Villa Mitre Digital y por supuesto, bueno, regresamos nuevamente con las disciplinas que, o con el deporte en realidad, que comienza a tener desarrollo. Vuelve el Federal A y nosotros estuvimos en Chivilcoy, por supuesto, cubriendo todas las alternativas de ese encuentro por la séptima fecha, porque, bueno, Villa Mitre tenía que enfrentar a Independiente, precisamente, de esa ciudad. Pero también en la semana nos encontramos con la triste noticia de una pérdida muy importante, sobre todo para aquellos que estamos en Villa Mitre, que estamos en el día a día, y aquellos que durante muchísimos años han estado también con alguna actividad dirigencial, o no, porque ¿quién no conocía a Omar, al flaco Morán? Bueno, lamentablemente, se nos fue hace unos días atrás y nosotros queríamos rendirle un pequeño homenaje, ¿no? Porque, bueno, el flaco era el amigo de todos y, por supuesto, como decía él cuando se presentaba, Omar, el flaco Morán, de la ciudad de Villa Mitre. Estuvimos con Carlos Morresi, dirigente de Villa Mitre, ahora, bueno, digamos, retirado un poco de la actividad, pero él ha tenido contacto, él lo conoció muy bien también, porque, bueno, obviamente, si estás en Villa Mitre y no conociste al flaco Morán, es porque no sos de Villa Mitre, y Carlitos Morresi, precisamente, es muy de Villa Mitre. Compartimos el primer tramo de la nota que hicimos, precisamente, en la casa de Carlos, hablando un poco de lo que era el flaco Morán. Carlitos Morresi, bueno, es un gusto que nos reciba, primero en tu casa y después hablar de este Villa Mitre que es tan particular, ¿no? Por eso siempre decimos que Villa Mitre es la ciudad, pero hace un par de días no fue un personaje, yo lo tengo como un personaje, pero un tipo querido por todo el mundo, y me refiero al flaco, al flaco Omar Morán. Sé que has tenido relación, y sobre todo en momentos importantes de Villa Mitre, pero, bueno, contame un poco cómo fue que lo conociste, contame un poco lo que se pueda transmitir de lo que fue el flaco. Bueno, buen día. Hace, yo prácticamente, en el año 70 y pico, cuando empecé a colaborar con el fútbol en Villa Mitre, bueno, ahí fue cuando lo conocí, era fotógrafo de La Nueva, venía cuando le tocaba curir a Villa Mitre, bueno, realmente con el fanatismo que tenía con el club, como anécdota, él siempre se ponía del lado rival en el arco para sacar los goles de Villa Mitre, aunque no los hagamos, él estaba ahí. Y bueno, y después una relación con él, más que de amistad, de Villa Mitre. Él era un tipo que admiraba al capitán también, por todo lo que le había dado a Villa Mitre, y lo había hecho en Villa Mitre, como todos los de nuestra edad, que pensamos que ahí empezó el club a ser un club importante, y gracias a Dios ahora lo están potenciando. Y bueno, y siempre conversando de esas cosas del club, yo lo veía seguido cuando me tocaba ir al Iper, y él te decía siempre, un coño, Morán de Villa Mitre. Él se presentaba así en todos lados, por eso era un tipo querido por los demás clubes, la gente de los demás clubes, por ese motivo. Era un tipo querido, que es raro, que viste que... Todas las generaciones, porque vos recién me hablabas de que vos no tenías admiración por el capitán Martín, pero yo he visto estos días los posteos en el Facebook, en las redes sociales, de chicos que recién ahora uno comienza a tener contacto, por este momento que vive Villa Mitre, pero con todas las generaciones el flaco tuvo relación. Sí, sí, porque era un tipo que iba caminando y se paraba a hablar de la villa en todos lados, yo particularmente, cosas privadas de él no sé, y él tampoco mía, pero sí, nos parábamos y estábamos una hora hablando del club. Él quedó muy prendido con el 91. Toda la generación nuestra llevábamos... Desde que nacimos no habíamos sido campeones, entonces eso siempre me veía, yo volví, volví, por ese motivo, porque habían quedado prendidos con eso, como a mí, como a los... Se lo debía decir a los otros que estaban con nosotros. Pero bueno, era realmente un tipo que es una lástima que se ha ido tan joven, porque tenía mucho todavía para dar y siempre defendiendo al club. Sí, siempre él tenía, como vos lo dijiste, como escudo siempre Villa Mitre por delante. Él decía Omar Morán de Villa Mitre, ¿es cierto? Sí, 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 a todo el mundo. Vos ibas allá al hiperité, pasaba la gente, saludaba, lo saludaba a todo el mundo. O sea, era un tipo conocido realmente, que viste, desgraciadamente, uno cuando se va de este mundo sabe la magnitud de lo que fue en vida, ¿no? Y es lo que nos pasó estos días, porque todo el mundo habló de él, o sea, fue, digamos, la noticia de la ciudad, más allá de la pandemia, pero la noticia de la ciudad fue la del flaco Morán, pero no solamente de la ciudad de Villa Mitre, sino del resto, ¿no? O sea, todo Bahía Blanca, la zona, todo el mundo, es más, hasta gente de la Barría, que tuvo un tiempo trabajando en Bahía Blanca, un periodista, también hizo mención al flaco Morán. No, no, sí, yo he escuchado esta semana por radio todos los elogios para él. La verdad que la familia se tiene que sentir orgullosa, porque el nombre Morán lo llevó muy alto, ¿no? Y gracias a, nosotros nos tenemos que dar la gracia que era hincha de Villa Mitre, y nos hizo, nos hizo famosos. Exacto, y nos hizo quedar muy bien siempre. Vos sabés que, también hablábamos fuera de esta nota, que le ha sacado foto a tus hijos, también ha sido, digamos... Sí, cuando mis hijos eran chicos, él era el fotógrafo de la familia, porque además él creo que tenía relación con él, sacaba fotos en San Vicente, en el colegio, entonces, bueno, sí, fue fotógrafo varios años de los chicos míos, de los menores, así que, bueno, tengo esos recuerdos de él. Estuvimos, como ustedes lo veían, dialogando con el dirigente de Villa Mitre, con Carlitos Morrés, y bueno, él nos habló de Oscar Morán. Nos queda otro tramo, ¿eh?, para el final del programa, pero, por supuesto, primero nos vamos a nuestra tanda, y después regresamos nuevamente con mucho más Villa Mitre Digital, porque esto es Villa Mitre.